Hola, hola, aquí estamos un día más en Zelda Skyward Sword HD Vamos a continuar y creo que teníamos que ir al cúmulo de nubes, si no estoy yo equivocada Vale, cargamos esta partida que es la que tenemos que cargar Y creo que teníamos que ir al cúmulo de nubes porque habíamos abierto el... Tranquilo, Link Habíamos abierto el camino en esa torre, ¿verdad? A ver ¡Epa, pelícaro! Hace días que no juego y no recuerdo, la verdad Sí, ahí está, venga, ahí estamos Eh, creo... Uy, aquí no Creo que no, no me queda ningún cofre por pillar Así que venga, por aquí Bueno, como veis estoy pasando mazo de las misiones secundarias Porque es que, como no tengo mucho tiempo para jugar y grabar Pues prefiero emplearlo en... En hacer algo interesante Que en secundarias rancias Entonces vamos por aquí y ya veremos Vale, métete por ahí por ese agujero Eso es Buah, que bien se encontrar el pelícaro en la Switch Eh, vale No me gustáis ¡No me gustáis! ¡Uh, me lo cargué! ¡Uy, tu padre! Que se vengan De su amigo caído Venga, dejadme en paz, eh, bichos asquerosos Vale, aquí Digo yo Aquí estamos Aviso para el amo Mi memoria ya contaba con datos sobre esta isla Se llama la Isla de los Cantares Y es el lugar que la diosa ha designado para el amo Pero la vía de acceso al edificio contiguo no está registrada en mi memoria De modo que recomiendo explorar los alrededores Vale, a ver Haz girar el pedestal central para que aparezca el puente que lleva a la torre de la Isla de los Cantares Socorro Tengo recuerdos del Vietnam de esto Vale Vale, lo pongo aquí Vale, espérate Ya lo, ya, ya, ya lo sé cómo va Vale Ahora gira cuál Vale, ahora giran todos Vale Vale Vale, entonces ahora están alineados Entonces ahora Así Están alineados, ¿no? Ay, no Quería que fuera al otro lado Ah A ver Bueno, creo que ya lo tengo, ¿eh? Ha sido un poco casualidad Pero creo que ya lo tengo Con lo que me costó esto la otra vez Venga, ya está Está hechísimo esto Estupendo Con lo que me costó esto la otra vez que jugué Dios mío Que estuve aquí tres horas Con el sitio este Hala Métete por ese agujerito Ya sabéis que siempre se aguarda Por si acaso A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Tengo información importante para el amo Link Al golpear el símbolo divino con el rayo celestial Un mensaje de la diosa se ha despertado en mi memoria A continuación procedo a reproducir el mensaje de la diosa para mi amo Tú que buscas las llamas sagradas Escucha bien las palabras de esta que te guía desde tiempo inmemorial Las llamas sagradas son tres Para encontrarlas, antes debes hallar las tres reliquias divinas Mas para hacerte con cada una de ellas Deberás primero someterte a un juicio de espíritu Lloro No quiero Con el poder de las reliquias divinas Lograrás abrir los caminos Que llevan a contemplar la belleza de las llamas sagradas Joven Escucha pues el cántico que abre el umbral del primer juicio Que te aguarda en el bosque de Farone Ok, pues me voy al bosque de Farone A ver, a ver, a ver Valor de Farore Ese es el título del cántico que ha de guiar a mi amo Has aprendido la estrofa Valor de Farore Estupendo Procedo a informar al amo Para obtener la llama sagrada es necesario hacerse antes con las reliquias divinas Que se consiguen tras someterse al juicio del espíritu He registrado en mi memoria la estrofa Valor de Farore Ahora es posible rastrear la ubicación exacta del umbral del juicio Sugiero que nos dirijamos lo antes posible al bosque de Farone Ok, pues nos vamos al bosque de Farone Ya sin más dilación Si es que no ha tardado nada No ha tardado nadita Así que nos vamos al bosque de Farone Venga A no ser que me la líen por el... Por el camino Ay Como llueve Vale Vale Vale, por aquí Digo, ¿y ahora por dónde voy? Vamos pelicarito Nos vamos al bosque de Farone Farone Ahí Que cansi no sois, carajo Toma Eso por venir Si no vinierais Nos pasarían estas cosas Venís a molestar Pues esto es lo que hay Venga Bosque de Farone Es la... Es la verde esta Vámonos Ya decía yo que era demasiado pedir que me dejasen ir en línea recta Vale Cuidado que te pilla Anda Pero de verdad Qué gustazo llevar al pelícaro con estos mandos Venga anda Que te... Frenas mucho Pajarito Esto lo lento Venga Que ya llegamos Vamos pelicarito Llévame a Farone Qué bien calculo Por favor Que alguien me dé un premio Ahora A ver Para elegir el lugar en el que se desea aterrizar Basta con apuntar al mismo Ta 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 Vale Me quiero imaginar Que sea como por aquí Que falta un cacho de bosque por descubrir Así que me voy a ir aquí Voy a a aterrizar aquí Sí Y luego pues ya rastrearé Quiero decir Esto es un momentito nada más Amolink Detecto la presencia de un umbral del juicio en esta zona Sugiero emplear el rastreador para localizar su ubicación exacta Y usar la estrofa valor de Farore para abrir el camino a seguir Vale Por aquí Vale Pues si por aquí Por aquí Vale Ahí hay para usar bombas ¿Qué pasó amigo? Joder Mierda Mierda Jolines Que es que no me ¿Me quieres obedecer? Coño Me van a matar unas bobas Deku Ya verás tú Que te peten Ya me harte De ti En fin Perdón por el retraso Voy a ver que hay por ahí Porque Oh Una pieza de corazón Vale Pues no No era por ahí el camino Pero hay una pieza de corazón Que ya me place Uno más Y está hecho Perfect Vale Pues entonces será por aquí Digo yo A ver Por aquí Sí Quita Hombre ¿Qué haces tú? Por aquí Oh yes Vale Por aquí Como por ahí Vale Ahí hay un cubo divino No puedo ir todavía Vale, nadando Espérate porque es que hay una baba de Q Que no me va a dejar pasar Con lo cual primero que todo pues me la cargo Es por aquí claramente Venga Me va a tocar hacer el juicio del espíritu ya Y voy a llorar Pues probablemente No quiero hacer el juicio del espíritu ¿Por qué mamá? Voy a matar a ese Bokoblin Para desahogar mis frustraciones Y ahora sí No me salvo Tío, no quiero hacer esto Odio esto Ojo tío, me va a faltar Vale Vale Cuánta alegría para lo que se nos viene encima ahora Odio esto porque es que me pongo nerviosísima y la cago O sea Como no lo consiga hacer llamaré a Kai que lo haga él Que él los hace muy bien Confirmo la aparición de un remanso de paz como reacción a la estrofa que acaba de interpretar el amo Valor de Farore Las probabilidades de que se trate del umbral del juicio anunciado por la efigie de la diosa en la isla de los cantares Son del 90% Sugiero al amo que se posicione en el centro del remanso de paz y clave su espada en la tierra Yo sugiero a mi asistenta Fai que me deje en paz un rato No quiero hacer esto Soy una insoportable, ya lo sé Pero es que no quiero hacer esto Tengo recuerdos del Vietnam Mamá, ayúdame Ayúdame, mamá Hace falta el sentido de la orientación para esto Y no lo tengo Amo Link Debo abstenerme de acompañar al amo en este viaje Dado que la prueba a la que se enfrenta le incumbe solamente a él Solo el elegido de la diosa puede acceder al mundo sagrado en el que se celebran las hipneas En concreto, aquí tendrá lugar la hipnea de Farore Un juicio que pondrá a prueba el valor del amo No tengo valor Para hallar la llama sagrada que fortalecerá la espada del amo Es indispensable que su espíritu siga creciendo De verdad, voy a llorar Esa es la orquídea del espíritu Cuando la complete el amo habrá superado el juicio y verá fortalecido su espíritu Además, la diosa le concederá un nuevo poder Para completar la orquídea del espíritu es necesario encontrar las lágrimas de Farore Que hay esparcidas por este mundo Amó aquel objeto brillante de allí Es una de las lágrimas de Farore El amo deberá reunir las 15 para superar el juicio La tarea, sin embargo, no será nada sencilla No es casualidad que estas pruebas reciban el nombre de juicios Nada más poner un pie fuera de este círculo Los llamados guardianes irán en pos del amo Si el amo recibe un solo golpe de los guardianes, su espíritu se romperá en pedazos y el juicio fracasará Para completar la orquídea del espíritu es necesario recoger todas las lágrimas sin sufrir ningún daño ¿Ha quedado todo claro, amo? ¿Es necesario que vuelva a repetir mi explicación? No, gracias Pero aquí uno no es no-hitter Está bien, amo Esperaré en el mundo exterior Que la diosa proteja al amo Yo me la imagino con las palomitas ahí en plan de Jódete, Link Ahora vas a ver Tengo miedo, ma Cucu Reúna las quince lágrimas para poder superar el juicio Esto me hace que Durante treinta segundos haya las O sea, me hagan haces de luz Vale, hay una justo ahí que me la voy a intentar dejar para la última Vamos a ir por aquí ¡Au! ¡Que me come el gato! ¡Dios! ¡Encima! ¡Jolines! ¡Dificultad jugar con Nero! ¿Me devuelve usted mis auriculares? ¿Sí? ¿Porfa? ¡Ay, socorro! ¡Perdón! Problemas de tener gato Toma, tu juguete Deja mis auriculares en paz Perdón Nero, esto es serious business, hijo mío ¡Ya me he perdido, tío! ¡Ja, ja, ja, mamá! Que no, que quiere jugar con mis auriculares y ya está Estos no me pueden ver Amo Link Ya, ya lo sé, Fe, ya lo sé Lo sé, créeme En serio, Nero, déjame en paz El líquido que cubre el área cercana se llama fluido hipneo Si el amo posa un pie sobre él, los guardianes detectarán de inmediato su presencia Hay varias zonas de este tipo en los alrededores Por lo que aconsejo caminar con los ojos bien abiertos No te caigas, Link Vale Venga, que por ahora vamos muy bien Hola, guardián Esta debiera ser fácil Que es la primera Gracias, árbol Por aquí no veo nada Vale En serio Maldito gato Arriba Una alhaja tenebrosa En serio Este gato me está destrozando la vida No hagas eso, gatín Una, dos, tres, cuatro Es que hay muchísimas, tío O sea, no puedo más Vale, hay una ahí Que voy a ir a por ella ahora Que esa parece medio complicada Por... Porque tiene la cuerdita y tal ¡No! ¡Ay, mamá! Tío, en serio Tengo al gato aquí tocándome las narices Y esto es imposible Nero, que se me acaba el tiempo Por favor Venga, estupendo Vale Ahí hay una Arriba Para algo se olvida Hacer ese atajo Vale Ojo, cuidado Que hay ahí Los poes estos Aquí hay una Me quedan seis Una, dos Tres Y las otras Vete tú a saber Tú no me veas ¿Eh? Cinco Cuatro ¡Epa! Cuidadina ahí A ver El árbol Que no se ponga por medio Por favor Me faltan tres Venga, lira Dos Claro, pero es que ahora Las que quedan Me tengo que saber Donde estarán Sí, hombre Ay, que me ve Su puta madre Ay, que susto me ha dado Por favor Claro, y es que Vale, ahí hay una Y allá hay otra Vale Aquí hay una Venga, aquí hay una Aquí hay una Solamente me faltan dos Una está aquí Y la otra está para allá Por aquí no puedo subir Necesito un cacharrito De esos que Que me enseñe Donde están Creo que estaba Para acá Pero Pero ¿Dónde? Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba está ¿Cómo que no? Link No me jodas, eh Está ahí arriba Sí Venga Suéltate Vale El portal está ahí El portal está ahí Venga Ten cuidado No pises el agua Ahora No, gracias No quiero hacerlo Más interesante Sí A la primera No me lo puedo creer ¿Cómo sufro Con esta mierda? De verdad No, no, no No puedo más Has conseguido La esquema De dragón acuático Es una de las tres reliquias Legadas por la diosa Permite bucear Y ejecutar torbellinos Bajo el agua Lo cual significa Mazmorras acuáticas Bien En serio Madre mía Yo no estoy hecha Para esto Yo no estoy hecha Para ser la elegida Enhorabuena Amo Link El amo Ha superado El juicio del espíritu Y ha recibido El poder necesario Para encontrar La llama sagrada Que imbuirá su espada Esa escama De dragón acuático Es una de las reliquias De la diosa Encierra el poder De la dragona del agua Que permite A su portador Bucear a grandes profundidades La llama Se encuentra En alguna parte De este bosque Probablemente En un lugar Que el amo No haya visitado aún Ok A ver Que está aquí El señor este No estabas aquí Aquí estabas Oye Renacuajo Por lo que veo Has conseguido Una escama De dragón acuático ¿No es así? Supongo que sabrás Que con ella Puedes bucear Bajo las aguas Del mismo modo Que los dragones Surcan los cielos Seguro que queda Algún lugar De este bosque En el que todavía No has estado ¿Verdad? ¿A qué esperas entonces? Usa el poder De la escama Y lo encontrarás Yo lo que quiero Es un punto De guardado Por favor Por piedad Por caridad Aquí tirando Para adelante Hay un punto De guardado Ahí Ahí dentro Sí Voy a guardar Y voy a parar Porque mis niveles De estrés Superan ¿Qué haces, Link? Mis niveles De estrés Superan Lo normal Oh, punto De guardado Cuánto Te echaba De menos Señor Vale, gente Vamos a dejarlo Por aquí Como comprenderéis Que yo ya Demasiado estrés Para mi pobre Cocoro Por hoy Así que Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos En el próximo Chao, chao